Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta sección de retroalimentación. Hoy vamos a hacer la retroalimentación de la clase 1 de sustantivos que fue realizada el día 22 de junio. El objetivo de esta clase es retroalimentar las actividades de la clase 1 de sustantivos del día 22 de junio mediante la corrección de errores de identificación de sustantivos para valorar los distintos usos del lenguaje. La rutina del día de hoy es primero revisar la actividad en Menti que se realizó, luego vamos a revisar la actividad final del PPT de sustantivos, vamos a revisar la guía y vamos a hacer un pequeño resumen. En la actividad de Menti la primera pregunta era ¿cuáles son las partes variables e invariables de la oración? Como pueden ver en la esquina inferior derecha, 31 personas respondieron este Menti, por lo que estoy muy feliz de que hayan participado tanta gente. En general todos respondieron muy bien, incluyeron las partes variables y las partes invariables, algunas están un poquito incompletas, por ejemplo, las variables son sustantivos y verbos, etc. Los invariables son adverbios, que la segunda B debería ser con B larga, confusiones, etc. Y la idea era que las mencionaran todas, pero igual es importante que al menos sepan que hay algunas que conozcan algunas de cada categoría. Destaco esta pregunta, esta respuesta que está acá, que dice, las partes variables de la oración son 5, nombre sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre y verbo. Su forma cambia para señalar el género y número. Las partes invariables de la oración son 4, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Me gusta mucho esta respuesta porque además de señalar todas las partes variables de la oración, señala por qué son variables, porque cambian en género y número, que es muy importante que mantengan siempre en sus mentes, porque al fin y al cabo es la definición de por qué son variables y por qué se diferencian de las partes invariables de la oración. La segunda actividad era qué tipo de parte de la oración es el sustantivo. También como ven en la esquina inferior derecha, 31 personas respondieron a esta parte también. Y de esas 31 personas, 27 mencionaron que el sustantivo era una parte variable. Y 4 mencionaron que era una parte invariable. Lo más probable es que esas personitas que mencionaron que el sustantivo es una parte invariable también hayan equivocado su respuesta en la pregunta anterior. El sustantivo es una parte variable porque cambia en número y en género. Por ejemplo, la palabra casa es un sustantivo que cambia en número. Casa, casas. Mientras que la palabra perro es un sustantivo también que cambia en género y en número. Puede ser perro, perros y perra, perras. ¿Sí? Mientras que las palabras invariables o partes invariables de la oración no cambian nunca su forma. Por ejemplo, las preposiciones de nunca cambian en género ni en número sin importar en qué momento lo utilicemos. Siempre tiene una forma fija que es de. Lo mismo con palabras como sin embargo, pero, sin embargo, pero, las interjecciones como o, a, etc. Esas son partes de la oración que nunca varían. Esta actividad estuvo bastante bien. La hicieron todos muy acuciosamente. Y se nota que recuerdan muy bien los contenidos que estuvimos viendo en la clase pasada de gramática. La siguiente actividad estaba al final de la presentación sobre el sustantivo de la clase pasada. En esta actividad tenían que identificar qué tipo de sustantivos son las siguientes palabras. Gato, felicidad, cielo, mar, casa, alondres y conciencia. En general, todos identificaron muy bien a qué tipo de sustantivo correspondía a cada palabra. Sin embargo, es importante destacar que los sustantivos pueden ser más de un tipo. Por ejemplo, gato es un sustantivo común y un sustantivo concreto. Si mencionan un solo tipo de sustantivo para cada palabra también está bien, pero tengan en consideración para el futuro que puede ser más de uno. Entonces, gato es un sustantivo común porque es el nombre que le otorgamos a las entidades que conforman el grupo de estos felinos pequeños que suelen ser mascotas. Y es un sustantivo concreto porque lo podemos percibir a través de nuestros sentidos. Es decir, lo podemos ver, oler, tocar, etc. Felicidad es un sustantivo común porque es el nombre que utilizamos para referirnos a una emoción que se puede sentir en distintos momentos y por distintas personas. Y es un sustantivo abstracto porque no se puede percibir a través de los sentidos. Cielo es un sustantivo común porque es el nombre que utilizamos para hablar de ese espacio que vemos arriba y que tiene nubes. Como lo podemos ver, es un sustantivo concreto ya que se puede percibir por al menos un sentido. El mar es un sustantivo común porque es el nombre que le otorgamos a una gran cantidad de agua que cubre gran parte de la superficie terrestre. La palabra mar es un sustantivo común, pero cuando hablamos, por ejemplo, del mar muerto, es un sustantivo propio ya que se refiere a un mar específico ubicado en Asia. Por otro lado, la palabra mar es un sustantivo concreto ya que se puede percibir por los sentidos. Podemos ver, tocar, olfatear, saborar y oír el mar. La palabra casa es un sustantivo común ya que no se refiere a una casa específica sino que se puede referir a cualquier construcción en la que vivan personas del mundo. Sería distinto si decimos la casa blanca. Entonces sería un sustantivo propio ya que nos estamos refiriendo al palacio de gobierno de Estados Unidos. Además, la palabra casa es un sustantivo concreto ya que la podemos ver y tocar. Londres es un sustantivo propio ya que se refiere a una ciudad en específico ubicada en Inglaterra y solo nos podemos referir a esta ciudad cuando utilizamos este sustantivo. No puede referirse a ninguna otra ciudad. También es un sustantivo concreto ya que podemos ver la ciudad de Londres. Incluso la podemos visitar. Conciencia es un sustantivo común ya que se refiere a esta cualidad mental que tienen todos los seres humanos y no a una en específico. Y es un sustantivo abstracto ya que no puede ser percibida a través de los sentidos. Ahora vamos a revisar la guía de ejercicios de la clase de sustantivo. En la primera sección debían leer el mito de creación mapuche y subrayar los sustantivos comunes, propios, concreto y abstracto. Algunos los subrayaron todos del mismo color, lo que está bien, y otros los subrayaron de distintos colores, lo que también está bien, ya que clasificaron cada sustantivo en el tipo que les pareció más importante. En general encontraron casi todos los sustantivos. Hay algunos sustantivos que eran difíciles de identificar porque están compuestos de palabras que no son sustantivos, pero que están cumpliendo la función de sustantivo. Y por eso se clasifican en esta categoría. Esto lo veremos en la siguiente clase de sustantivo, así que solo lo mencionaré brevemente cuando nos encontremos con uno. En el primer párrafo había muchos sustantivos que se repetían, como pueden ver. Por ejemplo, espíritu o espíritus, duelo, aire, fuego, etc. El primer sustantivo era cosmovisión, que es un sustantivo común y abstracto porque se refiere al concepto de idea de mundo y no a una entidad específica. Y es abstracto porque no se puede percibir a través de los sentidos. Luego, aire, que es un sustantivo común y concreto porque lo podemos sentir, por ejemplo, si mueven sus manos rápido, sienten como una brisa. Ese es el aire, que se agita. Y es común porque está siempre presente y no hay como un aire específico que sea único e irrepetible. Dueño es un sustantivo común ya que puede referirse a cualquier persona que tenga una propiedad y es concreto porque al referirse a una persona nosotros podemos percibir a esta persona. Negén es un sustantivo propio ya que se refiere a un espíritu específico de la conmovisión mapuche. Solo hay un negén en el mundo. Espíritus o espíritu es un sustantivo abstracto ya que no se puede percibir a través de los sentidos. Y es un sustantivo común porque es el nombre que le damos a estos espectros en distintas partes del mundo. Si pueden ver, destaque los malos como sustantivo. Esto se debe a que estas palabras que si bien no son sustantivos ya que los es un artículo y malos es un adjetivo están cumpliendo la labor de un sustantivo porque así es como nombran a estas entidades que fueron apresadas. Lo mismo ocurre en los pétreos. También este artículo con el adjetivo está cumpliendo la función de sustantivo. Los pétreos, por si no entendieron esa parte se refería a las piedras. De todos modos vamos a ver más de estos casos en la siguiente clase. Al igual que el aire fuego, piedra, humo, cenizas y montaña son sustantivos comunes porque son elementos o fenómenos de la naturaleza y son concretos porque pueden ser percibidos a través de distintos sentidos. Los esputos que son escupos también son sustantivos comunes y concretos. Común porque es algo que está en todo el mundo y no es un elemento específico ni irrepetible. sino que es usual ver un escupo y en concreto porque se puede percibir lo podemos ver si les cae encima lo pueden sentir etc. El ruido es un sustantivo común porque es el nombre que le damos a cualquier tipo de sonido que es constante y molesto y es un sustantivo concreto ya que se puede oír. Los ojos y cuerpos son sustantivos comunes ya que se refieren a partes del cuerpo y son concretos porque se pueden percibir a través de los distintos sentidos. Noches es un sustantivo común y concreto porque se puede percibir con los sentidos cuando inicia la noche uno ve lo que dura la noche gracias a la falta de luz solar. Luces y estrellas ambas son sustantivos comunes y concretos comunes porque son elementos usuales en la naturaleza las luces pueden ser artificiales igual pero es algo común de ver no es un una entidad específica no se está refiriendo a una persona un elemento específico de la realidad sino que algo que es común y es concreto porque los podemos ver en el segundo y tercer párrafo se repite muchos sustantivos del párrafo anterior así que voy a mencionar los nuevos estos son días lágrimas ríos mares villanes tierra joven ruegos madre mujer tierra con minúscula pasto flores pájaros mariposas frutos árboles hoyo hendidura y volcanes días es un sustantivo común pero es más difícil definirlo como un sustantivo concreto porque si lo pensamos como ese espacio de tiempo como de 24 horas que dura un día no podemos realmente percibirlo por los sentidos al menos que lo miremos como en un reloj pero eso no sería percibir el día sino que ver el avance del reloj pero si lo vemos como ese tiempo en el que hay luz solar entonces podemos catalogarlo como completo porque podemos ver el inicio y el fin del día a través de la luz por ejemplo las lágrimas es un sustantivo común ya que se refiere a un fluido común de varios animales y no a una lágrima en específico además es un sustantivo concreto ya que puede ser percibida a través de los sentidos los ríos mares pájaros mariposas flores pasto frutos árboles y volcanes son todos sustantivos comunes ya que se refieren a elementos de la naturaleza que son usuales en todo el mundo y no a uno de todos en específico así mismo son sustantivos concretos ya que todos pueden ser percibidos por al menos un sentido tierra cuando se escribe con mayúscula se refiere al planeta por lo tanto es un sustantivo propio ya que es el único planeta con ese nombre mientras que cuando está con minúscula es un sustantivo común ya que se refiere al elemento tierra en ambos casos el sustantivo tierra es concreto ya que puede ser percibido a través de los sentidos pillanes es un sustantivo propio porque se refiere a un tipo específico de espíritu en la comovición mapuche y es abstracto porque no lo podemos percibir a través de los sentidos joven mujer madre son sustantivos comunes ya que se refieren a categorías en las que se clasifican a las personas y son concretos porque podemos percibir a las personas a las que hacen referencia hoy oyendo y dura son sustantivos comunes ya que se refieren a perturbaciones en el espacio es decir agujeros en el espacio y son sustantivos concretos porque pueden ser percibidos por la vista en el cuarto y quinto párrafo también se repiten varios sustantivos que ya mencioné así que voy a hablar sobre los nuevos morada rabia pelo cabello culebra hombre hermanos mapuches dios gente nalcas y pies morada es un sustantivo común ya que se refiere a un lugar donde habitan las personas y es concreto porque puede ser percibido a través de los sentidos rabia al igual que felicidad que mencionábamos antes es una emoción que pueden sentir todos los humanos por lo que es un sustantivo común y al no poderse percibir con los sentidos también es un sustantivo abstracto pelo cabello y pies son partes del cuerpo por lo que son sustantivos comunes además son concretos porque pueden ser percibidos por los sentidos hombres y hermanos son formas de clasificar a las personas por lo que son sustantivos comunes y concretos ya que se pueden percibir las personas a las que hacen referencia culebra al ser un animal es un sustantivo común y concreto ya que se puede percibir por los sentidos nalca es un tipo de planta por lo que es un sustantivo común ya que existen muchas de estas plantas y es concreto porque se puede percibir por los sentidos mapuche en este caso es un sustantivo común porque se refiere a la gente del pueblo mapuche es decir es un gentilicio si la palabra fuera mapuche sería un sustantivo propio porque se estaría haciendo alusión a este pueblo originario chileno dios es un sustantivo propio porque se refiere a la deidad católica reconocida por este sustantivo y es un sustantivo abstracto ya que no se puede percibir a dios por los sentidos gente es un sustantivo común ya que es la palabra que se utiliza para referirse a un grupo de personas y es concreto ya que se pueden percibir a estas personas por los sentidos en el sexto párrafo también hay palabras repetidas las nuevas son lo creado pareja descendientes tigres león zorra pastagos hueco padre frío hijo semillas niño portillo canto plantas frutas hermanos sangre copihue animales y familia lo creado al igual que los malos que veíamos anteriormente en el párrafo 1 es un artículo con un adjetivo que están funcionando como sustantivo vamos a ver más adelante cómo clasificar este tipo de sustantivos tigre león y zorra son animales por lo que son sustantivos comunes y concretos padres hijo niño hermanos pareja descendiente y vástagos son formas de clasificar a las personas por lo que son sustantivos comunes y concretos como ya habíamos mencionado antes con palabras similares como mujer hueco al igual que hendidura es un sustantivo común ya que se refiere a una perturbación del espacio y es concreto ya que lo podemos percibir por los sentidos frío es un sustantivo común ya que es una sensación y es un sustantivo concreto ya que lo podemos percibir también a través de los sentidos semillas plantas y frutas son elementos de la naturaleza por lo que son sustantivos comunes y concretos ya que se pueden percibir copihue es un tipo de flor pero al existir varias y no estarse refiriendo aún en específico es un sustantivo común y concreto es concreto porque se puede percibir por los sentidos sangre es un fluido que tienen tanto animales como humanos por lo que es un sustantivo común y concreto ya que también podemos percibir la sangre por los sentidos animales es un sustantivo común porque es como nos referimos al conjunto de seres vivos que no son humanos y es un sustantivo concreto porque podemos ver a estos animales familia es un sustantivo común porque se refiere a un conjunto de personas que están relacionadas de algún modo ya sea por sangre o por parentesco y es un sustantivo concreto porque podemos apreciar a estas personas a través de la vista el oído el tacto etc la segunda sección de la guía consistía en completar una tabla en la que debían seleccionar un sustantivo de los que encontraron en el texto de creación y para cada para cada sección que solicitamos es decir para los sustantivos abstractos concretos comunes y propios y luego debían explicar por qué el sustantivo que leccionaban correspondían a ese tipo y finalmente crear una oración con el sustantivo yo completé la tabla del siguiente modo el primer sustantivo común que aparece es tigre que es el ejemplo que les había dado el segundo sustantivo es fuego que también es un sustantivo común y les explico que es común porque es el nombre común para todos los tipos de llamas producto de una combustión y la oración que cree es el fuego quemó la casa otro sustantivo común que seleccioné es volcanes y explico que es así porque es un nombre común para todas las estructuras geológicas de las que emerge magma y la oración es los volcanes hicieron erupción el último sustantivo común que seleccioné es estrellas es común porque es el nombre común para todos los esteroides luminosos y la oración que cree es las estrellas brillan mucho esta noche luego seleccioné el sustantivo propio tierra con mayúscula y mi justificación fue que porque es el nombre propio del tercer planeta del sistema solar y la oración que cree es la tierra gira en torno al sol otro sustantivo propio que encontré es negén que es el nombre propio que se le da en la cosmovisión mapuche al dueño del aire por lo que sería un sustantivo propio y la oración que cree es negén dominaba el aire con amplio poderío luego en la sección de sustantivo abstracto encontré cosmovisión mi justificación era porque no es una entidad que se pueda percibir con los sentidos y la oración que cree es la cosmovisión mapuche tiene mucho que enseñarnos el segundo sustantivo abstracto es espíritus que también lo justifique con la misma anterior que es que no se puede percibir con los sentidos y la oración que cree es los espíritus deambulaban por la noche haciendo travesuras el último sustantivo abstracto que seleccione es dios porque también es una entidad que no puede ser percibida con los sentidos y la oración que cree es dios creó las montañas y los ríos luego los sustantivos concretos seleccione pájaros que es una entidad que puede ser percibida a través de los sentidos que fue mi justificación y la oración que cree es los pájaros vuelan en bandadas luego seleccione árboles y también la justifique con que puede ser percibida a través de los sentidos que es la principal característica de los sustantivos concretos así como la principal característica de los sustantivos abstractos es que no pueden ser percibidas por los sentidos entonces la oración que cree para árboles es los árboles nos dan oxígeno finalmente mi última el último sustantivo que seleccioné para los sustantivos concretos es copihue porque es una entidad que puede ser percibida a través de los sentidos y la oración que cree es el copihue es la flor nacional eso era lo que había que hacer en la tabla todos lo hicieron bastante bien así que en general no había muchos sustantivos que podían utilizar como ya vimos en la parte anterior y creo que no les costó tanto como otras veces le ha dificultado un poco más este tipo de tareas ahora vamos a hacer un breve resumen de los sustantivos que vimos en la clase del 22 de junio entonces en esta clase vimos cuatro tipos de sustantivos el sustantivo propio que se refiere a entidades únicas e irrepetibles es decir nombres de personas nombres de países nombres de ciudades etc el sustantivo común se refiere por un nombre común a entidades de una misma clase o tipo es decir animales plantas elementos de la naturaleza como ya vimos en el texto de creación edificios como casas morada departamento clasificaciones de personas como hombre mujer hermano niño niña etc y los sustantivos concretos son los que se pueden percibir por medio de los sentidos del gusto tacto vista oído y olfato y en estos vimos que son bastantes como animales plantas personas edificios etc y los sustantivos abstractos que no se pueden percibir por medio de los sentidos por ejemplo emociones sensaciones conceptos más abstractos como cosmovisión etc y es importante recordar que los sustantivos no se clasifican en un solo tipo sino que puede ser más de uno por ejemplo un sustantivo propio puede ser concreto un sustantivo común puede ser abstracto o puede ser concreto y así se puede ir mezclando los que si no pueden ser dos sustantivos a la vez es que un sustantivo no puede ser propio y común al mismo tiempo o un sustantivo no puede ser concreto y abstracto al mismo tiempo esos dos no pueden estar en la misma clasificación entonces eso ha sido todo de la retroalimentación de hoy nuevamente me gustaría agradecerles por su arduo trabajo yo sé que se esfuerzan mucho para realizar estas guías sobre todo en el contexto en el que estamos en que ni siquiera no hemos podido ver las caras y dialogar como personas normales y de verdad me hace muy feliz cuando envían sus guías hechas porque es mucho trabajo y estamos tratando de que ustedes aprendan y ustedes también están poniendo mucho de su parte así que muchísimas gracias por participar de las clases nos vemos vamos a ver